¿Qué tal amigos? Bienvenidos un día más a vuestro programa favorito de bricolaje. Estamos aquí en la cocina preparando una reparación que es urgente, porque no tenéis nada más que ver cómo tenemos esto. Se ha manchado de humedad, ha entrado agua, porque claro, tenemos una grieta tremenda. La grieta hace que entre la humedad, la humedad hace que la pintura se caiga, al caerse la pintura salen los mos, en fin. Hay que solucionarlo cuanto antes, así que vamos a empezar a trabajar. Para solucionar este problema tenemos aquí todo lo necesario. El rodillo y la pintura para pintar cuando tengamos la reparación hecha. Una espátula y una lija para lijar bien la pared y que quede un acabado fino. La espátula es para lo siguiente. Vamos a abrir la grieta. La vamos a hacer más grande, parece una contradicción, pero no. La hacemos más grande para que cuando reparemos con la masilla, penetre bien, haga una unión perfecta e intentamos evitar que se vuelva a abrir. Simplemente metemos la punta de la espátula y así, con un poquito de alegría. No os importe que caiga mucho, que se rompa, que haga... Parece que lo estamos destrozando. No, no importa, hay que dejarlo así. Cuanto más abierta esté la grieta, mejor. Bueno, con esto es más que suficiente. Hemos agrandado la grieta. Hemos erosionado el cemento y tenemos que eliminar todo el polvo que queda para que la masilla tenga una buena adherencia. Así que, limpiaremos la grieta. ¿Y qué masilla vamos a utilizar? Ahí está el kit de la cuestión. Me voy a ir a la tienda porque quiero que me asesoren bien sobre la masilla más adecuada. ¿Qué hay? Buenos días. Hola, buenos días. Mira, quería un botecito de pintura plástica anti-mob, blanca, de un kilo si tienes. ¿De un kilo? Juan, por favor, de un kilo. Sí, porque es poca cosa. Pintura plástica. Sí. Y otra cosa. ¿Algo más? Tengo una grieta, a ver si me lo solucionáis, de las que tapo y me vuelve... Gracias. Y me vuelve a salir porque con las dilataciones de la casa, vamos, me está dando muchos problemas. ¿Fibra? ¿Fibra de vidrio? Tenéis una que tiene, hay una, ¿no?, que tiene fibra de vidrio y que es especial para... Sí, ¿en tubo? En tubo, perfecto, porque tampoco es muy grande. Venga. ¿Me trae una fibra de vidrio en tubo, por favor, Juan? ¿Qué te parece esto? Sí, suficiente. Vale. Sí, sí, porque con esto, no, para lo que es. Venga, perfecto. Tupendo. Yo creo que nada más, con esto tengo la espátula, tengo nada más, solo esto. ¿Me lo apuntas en la cuenta, como siempre? No, 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 muy bien. Venga, gracias. Hasta luego. Pues ya lo habéis oído, amigos. Vamos a utilizar una masilla para grietas en movimiento. Eso quiere decir que tenemos una grieta. La estructura de la casa tiene pequeños movimientos de dilatación y las grietas, aunque las tapamos, vuelven a salir. Con esta masilla base de fibra de vidrio, lo vamos a evitar. Vamos a aplicar la masilla, simplemente apretando como si fuera un tubo de dentrífico. A lo largo de toda la grieta. Ya sabéis que hemos limpiado bien el polvo para que la masilla entre en toda la superficie de la grieta, que por eso la hemos agrandado, para que tenga mayor densidad. Después de aplicar la masilla, con la espátula, lo que hacemos ya es aplanarla y dejar el acabado lo más fino posible. En cualquier caso, después vamos a pasar la lija. Vamos pasando, si hay exceso, lo retiramos y si en algún punto veis que se ha quedado escaso, pues aplicaremos un poquito más. El tiempo de secado depende de la temperatura ambiente, de si está en el exterior, de si está el sol, más o menos entre 2 y 24 horas. Ya veis que es un margen muy amplio, pero la mejor opción es tocar. Cuando veis que está totalmente seco, es el momento de lijar. Después del lijado, hemos dejado la pared perfecta para el pintado. Vamos a utilizar una pintura anti-moo, porque hemos tenido problemas de humedades y es mejor prevenir que curar. Para aplicarla, vamos a utilizar el rodillo y una brocha para las esquinas, para recortar, ya sabéis lo que dicen los pintores. Vamos a echar la pintura en la gaveta, ya sabéis, para trabajar más cómodos. Ahí está. Y ahora ya, a la escalera. Después de recortar, pasamos al rodillo, porque es más rápido y también porque queda mejor. Lo empapamos bien y descargamos el exceso de pintura en esta rejilla, que para eso está. Y ahora, directamente a la pared. Fijaros, el rodillo tiene que dar vueltas, que girar, para que la pintura se distribuya correctamente. Si vosotros apretáis demasiado, el rodillo tiende a patinar y no gira. Ya sabéis, sin apretar mucho, girando, girando y vamos viendo cómo la pintura se aplica perfectamente. De momento, esto está listo, amigos. Cuando seque, daremos una segunda mano. Ya sé que lo digo siempre, pero es que hay que insistir, porque si no, las cosas no quedan bien. Bueno, amigos, pues nos vamos y nos vemos. Espero que mañana no me faltéis. Hasta luego. Gracias.